el trauma craniocefálico severo. Entonces, para iniciar, quiero agradecer al profe Cristian que el día de hoy nos están acompañando para esta charla. Entonces, como los objetivos de la charla que identifique para que nosotros desarrollemos el día de hoy, es identificar el trauma craniocefálico como una patología que va a ser de interés en la salud pública, reconocer la clasificación del trauma craniocefálico, reconocer cuáles son los aspectos anatómicos y fisiológicos que van a ser de interés en la fisiopatología del trauma craniocefálico, realizar una evaluación primaria y secundaria en el trauma craniocefálico severo, su manejo y mirar las recomendaciones que existen en las guías para el manejo de estos pacientes con trauma craniocefálico severo. Entonces, inicialmente, pues debemos reconocer que el trauma va a ser, continúa siendo una de las principales causas de mortalidad y discapacidad en la infancia, donde en Estados Unidos anualmente se observan alrededor de 10 millones de niños que ingresan a los servicios de urgencias por un antecedente de trauma que va a ser alrededor de uno de cada seis niños en la población y que los principales problemas que se asocian a una reanimación fallida o resultados adversos en estos pacientes son dificultades para asegurar la vía aérea, para apoyar la ventilación, para reconocer y responder adecuadamente y rápidamente ante borrachas intratominales o intracraniales. Donde las lesiones que se asocian a vehículos motorizados van a ser uno de los patrones de lesión más comunes de mortalidad en niños, tanto sea porque el niño esté como pasajero, como peatón o de ciclista. Y seguido a esto, observamos muertes por ahogamiento, por incendios domésticos, por homicidios o caídas en un orden descendente. Donde debemos tener en cuenta que para la población infantil, principalmente los menores de 12 años, el maltrato infantil juega uno de los principales también causas de lesiones y trauma y también de homicidios. Y ya en niños más grandecitos, incluyendo los adolescentes, las lesiones por arma de fuego también van a representar una de las principales causas. Entonces debemos reconocer que entre los mecanismos que tenemos de trauma, observamos tanto cuando estamos observamos el niño como un peatón ocupante de un vehículo automotor, también observamos los traumas secundarios a caídas de altura o de vehículos de dos ruedas, bicicletas, motos. Y como vemos, existen múltiples patrones de lesiones en estos distintos tipos de mecanismos de infuria, donde hay que tener en cuenta que el trauma tranencefálico puede ser un común denominado en estos tipos de lesiones, tanto en accidentes de alta velocidad o de una alta altura o caídas de un vehículo de dos ruedas, ya sea con casco, que no tosan casco, o cuando estamos como ocupantes de un vehículo automotor, que no tengamos la seguridad adecuada en estos vehículos. Cuando estamos definiendo el trauma cráneo encefálico, vamos a definirlo como una alteración física o funcional que va a ser producida por fuerzas mecánicas que van a actuar sobre estructuras craneales, encefálicas o menincias, y que esta alteración física o funcional va a producir alteración tanto a nivel anatómico y o funcional, ya sea a nivel motor, sensorial o cognitivo del paciente. Y cuando estamos viendo el mecanismo de trauma, vemos que la injuria primaria del trauma puede ser ya por un impacto directo, ya sea por un golpe, una contusión sobre una superficie, y esto va a generar un impacto directo sobre una región anatómica del cerebro, y eso es lo que vamos a llamar incisiones de furia. Pero también hay lesiones que son por no impacto, que ya son por fuerzas de aceleración y desaceleración, que también nos pueden causar lesiones cerebrales. Y para la clasificación del trauma cráneo encefálico lo podemos dividir de acuerdo a su severidad o de acuerdo a su morfología. Entonces, de acuerdo a su morfología, lo podemos dividir en fracturas de cráneo, las cuales van a afectar fracturas de la bóveda craneal, que se van a clasificar de acuerdo a su forma, si están deprimidas o no, o que si son abiertas o cerradas. Y secundario, pues tenemos las fracturas de base de cráneo que se van a asociar a que si hay fuga o no de líquidos valoroquedio, o si hay alteración o parálisis del séptimo paracranial. Y por otro lado, tenemos las lesiones intracraniales que pueden ser tanto focales o difusas, pero estas más adelante las mencionaré más a detalle. Y la clasificación que vamos a manejar nosotros en esta charla va a ser de acuerdo a la severidad, donde tenemos un trauma cráneo craniocefálico leve, cuando estamos evaluando la escala de Glasgow en el paciente, y esta nos da una puntuación de 13 a 15, moderado de 9 a 12, y pues en el caso de que nos va a competir específicamente, el trauma craniocefálico severo va a ser definido cuando nosotros estamos evaluando una escala de Glasgow y este va a ser menor de 9, con una oscilación entre 3 y 8. Y tener en cuenta siempre que la escala de Glasgow nos va a doblar tres aspectos. Por un lado, tenemos la apertura ocular, por otro, la respuesta verbal y por último, la mejor respuesta motora. Y tener en cuenta que cuando nosotros estamos evaluando nuestros pacientes pediátricos, esta respuesta verbal la tenemos que adaptar con la escala de Glasgow adaptada a pacientes pediátricos para lograr una correcta evaluación de esta escala. Cuando nosotros estamos mirando la epidemiología del trauma craniocefálico, vemos que este es uno de los tipos de trauma más comunes que llegan a los servicios de urgencias, donde los traumas craniocefálicos al alrededor del 75% van a corresponder a leve, el 15% a moderado y el 10% a severo, donde estimamos que en Estados Unidos anualmente pues se observan 1.7 millones de lesiones cerebrales traumáticas, donde el 16% de estas van a llevar a episodios de hospitalización y el 3% a episodios de mortalidad. Y cuando estamos evaluando el grado de discapacidad secundaria de estas lesiones traumáticas, vemos que el 5% de los pacientes la van a presentar. Cuando estamos evaluando las causas más comunes de estos traumas craniocefálicos de acuerdo a la edad, vemos que en niños menores de 4 años las caídas son más frecuentes y ya en adolescentes y adultos jóvenes, lo que es la colisión o los accidentes de tránsito van a tener una mayor frecuencia. Entonces vemos aquí a la gráfica que nos representa eso. Entre menor es la edad del paciente, mayor es la prevalencia, las tasas de trauma craniocefálico secundario a caídas, que sería esta hilera naranja. Y vemos que a medida que está mayor el niño, pues lo que son los accidentes de tránsito, vehículos de transporte, pues nos van a tener una mayor frecuencia. Y teniendo en cuenta que en nuestra población pediátrica, el trauma que no es accidental también es una causa común y la debemos sospechar y evaluar en nuestros servicios de urgencias. Y vemos también que cuando nosotros estamos evaluando las causas de mortalidad específicas para los grupos etarios, vemos que en todos los grupos etarios también nos coge un impacto importante todo lo que son accidentes de tránsito en todas las edades. Por ende, pues también es importante en los grupos, en nuestros pacientes pediátricos y en sus familias, siempre hacer una adecuada prevención y promoción acerca de los cuidados y de la seguridad que deben tener los pacientes cuando estén movilizándose en estos vehículos con sus padres o con sus cuidadores. Y teniendo en cuenta que también existen otros mecanismos de lesiones que nos van a llevar a mortalidad, como son la sofocación, el ahogo o también las intoxicaciones en estos pacientes. Para ya entrar al trauma craniofálico y ver sus implicaciones anatomofisiológicas, vemos que el cuero cabelludo va a tener un gran flujo sanguíneo. Por ende, cualquier herida o cualquier pérdida en la continuidad de este nos puede representar en grandes pérdidas de sangre y nos puede llevar a que el paciente presente un choque hipovolémico y esto se puede asociar a una alta mortalidad. Con respecto al cráneo, vemos que el cráneo en su superficie, en su base, va a ser de contornos regulares. Entonces, cuando el paciente se enfrenta a un impacto por aceleración-desaceleración, esto lo hace más frecuente que pueden ayudar tipos de lesiones o contusiones a este nivel. También vemos que dentro de la clínica que nos puede presentar el paciente, pues sabemos que los lóbulos cerebrales van a ser encargados de funciones específicas. Entonces, de acuerdo al lóbulo que se ve afectada en el tipo de lesión traumática, podemos alterar funciones sensoriales, motoras, visuales o de memoria, entre otras funciones que existen. También en el tráneo cerebral, vemos que este se encarga de un estado de alerta y también el centro cardiorespiratorio, por ejemplo, si hay una alteración a nivel de este, podemos encontrar un paciente que esté en apnea, que requiera soporte ventilatorio. Ver también que si hay problemas de coordinación o equilibrio, se puede ver afectado al cerebelo. Y tener en cuenta también el sistema ventricular, el cual puede tener un aumento de la presión ventrícula intracranial por acúmulo de sangre que se acumula en este espacio. Y también puede haber borramiento o desplazamiento de estos ventrículos secundario a una sensación de masa secundaria a lesiones o a lesiones expansivas que se encuentren. Y por último, en la parte anatómica, pues tenemos las benínges, la dura madre, que es la capa más externa, la que le seguirá las aranoides y por último la pia madre, que es la que está más adherida, donde vemos que existe gran, importante irrigación y drenaje venoso a nivel de estas capas. Entonces, en la dura madre tenemos ubicación de senos venosos y el seno genital superior. Entonces, también lesiones masivas, lesiones a este nivel nos puede ocasionar hemorrañas masivas. También tenemos ya, por ejemplo, en el espacio epidural, presencia de arterias menincias, senos durales y por ende, lesiones que afecten estos espacios también se nos pueden asociar a acúmulo de sangre y hematomas y por consiguiente clínica relacionada al sitio donde está ubicada la lesión. Entonces, vemos aquí imágenes donde vemos acá la imagen a un hematoma epidural, donde vemos acá la forma lenticular que estaría entre el cráneo y la dura madre. Aquí tenemos un hematoma subdural que sería entre la dura madre y la subaranoide, donde sería una forma póncava. Y aquí tenemos en la gráfica C y D, pacientes con contusiones que se han asociado a hemorragias intraparenquimatosas y en este caso vemos claramente como un desplazamiento de la línea media y por este lado también vemos una hemorragia intraventricular. Tener en cuenta en la fisiología que uno de los aspectos que nos van a importar más y a donde va dirigido nuestro esfuerzo terapéutico es a controlar un aumento de la presión intracranial, debido a que cuando estamos aumentando la presión intracranial va a haber una reducción de la percusión cerebral, debido a que cuando estamos evaluando la presión de percusión cerebral, esta va a ser una diferencia entre la presión arterial media y la presión intracranial. Por ende, cuando estás aumentando, pues la presión de percusión va a estar disminuida. Y cuando estamos disminuyendo esa presión de percusión cerebral, esto nos puede causar o exacerbar una isquemia cerebral. Por ende, cuando tenemos una presión intracranial por encima de 20, de forma sostenida y que sea refractaria al manejo médico que nosotros estamos instaurando, esto se va a asociar a un pobre pronóstico. Y debemos tener en cuenta este gráfico en cuanto al aumento de la presión intracranial. Donde existe un método de autorregulación donde ante aumento de volumen de masa intracranial no se observa aumento de la presión intracranial. Pero va a existir un punto de descompensación, un punto umbral, donde una vez lo cruzamos se va a observar un aumento rápido y progresivo de la presión intracranial que nos puede llevar a una herniación trastentorial. Y esto lo explicamos de acuerdo a la doctrina de Morroquilli, donde encontramos que el volumen total intracranial debe permanecer constante, debido a que el cráneo es un contenedor rígido y el cual no va a ser expansible. La sangre, y esto lo vamos a contrarrestar, uno de los mecanismos autorreguladores a esto es que lo que es la sangre venosa y el líquido cefalo raquidio pueden comprimirse por fuera del compartimiento craneal. Entonces, inicialmente, ante la presencia de una lesión de masa, pues vemos que no hay cambios en la presión intracranial y esta puede permanecer normal. Pero como observamos en la gráfica anterior, una vez se cruza este punto de descompensación o este punto umbral, pues el ascenso de la presión intracranial ya va a ser progresivo y muy marcado. Entonces, aquí en la gráfica vemos en condiciones normales que no tenemos sensación de masa, una presión intracranial normal y que el componente venoso y del líquido cefalo raquidio se encuentra intracranial sin complicaciones. Pero vemos inicialmente que cuando nosotros tenemos un efecto de masa, vemos que la presión intracranial puede permanecer normal, pero esto se asocia debido a que la sangre venosa o el líquido cefalo raquidio son sacados del espacio intracranial y esto nos ayuda a mantener la presión intracraniana. Pero ya si este momento donde este volumen de masa ya aumenta demasiado, que aún sacando el componente líquido cefalo raquidio y la sangre venosa, ya no nos vamos a poder compensar y observamos el aumento de la presión intracranial. Y aquí tenemos la parte del flujo sanguíneo cerebral, que era lo que les estaba mencionando previamente, donde en un trauma craniocefálico severo en las primeras horas vamos a encontrar una marcada reducción de este y este se puede demorar en volver a la normalidad durante días a semanas. Y al tener un flujo sanguíneo cerebral disminuido, pues nos vamos a alcanzar a cubrir las demandas metabólicas y podemos tener que nuestro paciente presentemos un esquema cerebral tanto sea regional como global. Y esto ya lo habíamos mencionado, donde tenemos la presión de percusión cerebral, que va a ser una diferencia entre la presión arterial media y la presión intracraniana. Y tener en cuenta que los vasos sanguíneos cerebrales nos van a responder a cambios en la presión arterial media por medio de varios receptores, o también nos van a responder a cambios en la presión parcial de oxígeno y en la presión parcial de dióxido carbono, donde vemos que ante hallazgos de hipoxemia o tanto de hipercarnia o hipocarnia, pues estos vasos sanguíneos van a tener una respuesta y esto nos puede también disminuir la presión, el flujo sanguíneo cerebral y por consiguiente llevarnos a isquemia el paciente. Entonces tener en cuenta que cuando nosotros estamos evaluando un paciente con un trauma crantefálico severo, vamos a tener unos objetivos terapéuticos explicados de acuerdo a esto. Por un lado, reducir la presión intracraniana, porque al reducirla pues estamos aumentando la presión de percusión cerebral, mantener un adecuado volumen intravascular para mantener una presión arterial media y mantener una oxigenación y una norma adecuados para no tener cambios en los vasos cerebrales de la vasoconcepción y vasodilatación y también sostener la presión de percusión cerebral. Estos van a ser cuando nuestros cuatro ítems terapéuticos y nuestros objetivos en estos pacientes con trauma crantefálico. De distinguir que los pacientes pediátricos van a tener unas diferencias anatómicas y fisiológicas. Entonces tenemos que los pacientes mantienen una cabeza que es más prominente al igual que la frente y vemos que esta cabeza va a ser más pesada en relación con el resto del cuerpo. El occipusio también va a ser más prominente, tenemos unos huesos faciales más pequeños, donde el cráneo va a ser más compresible. Entonces ante fuerzas cinéticas mayores puede presentarse que no encontremos fracturas. Y en lactantes donde tengamos contanelas abiertas y chutubras abiertas, pues esto va a ser un mecanismo de defensa para aumentos de la presión intracraniana. También tenemos que estos van a tener una mayor plasticidad neuronal que nos van a contribuir a un mejor pronóstico neurológico. Tenemos que el cerebro va a duplicar su tamaño a los seis meses de vida y va a alcanzar el 80% del tamaño de los adultos a los dos años de edad y va a ser mayor contenido de agua y va a tener un menor grado de mielinización. Tenemos un espacio aranoiteo que va a ser relativamente más pequeño, brindando una menor protección al cerebro y haciendo que ante lesiones de aceleración y desaceleración, pues podamos asociarlo más frecuentemente a lesiones intrafarenclimatosas. Y por último, vemos que el flujo sanguíneo cerebral va a aumentar progresivamente a casi el doble del flujo que observamos en los pacientes adultos a los cinco años de edad y posteriormente esto va a disminuir gradualmente. Por ende, en los pacientes pediátricos tenemos una mayor susceptibilidad a las lesiones que podemos encontrar secundarias a hipopsia o hipercambia en estos pacientes. Ya cuando estamos hablando de la fisiopatología del trauma craniocefálico severo, vemos aquí que inicialmente el trauma craniocefálico nos va a llevar a una despolarización de la membrana presináptica que nos va a llevar a aumento indiscriminado de la liberación del neurotransmisor excitatorio, que en este caso sería el glutamato a nivel de la membrana presináptica. Y esto a nivel de la postsináptica nos va a hacer el aumento de la apertura de estos canales de potasio, sodio, calcio, donde va a salir potasio y va a entrar sodio y calcio. Y a su vez, para contrarrestar este mecanismo, va a haber una activación de la bomba sodio-potasio ATPase para entrar potasio a la célula. Entonces vemos que secundario a esto, existen dos cambios en los primeros minutos post-trauma. Entonces va a haber un ascenso marcado de las concentraciones de potasio y por otro lado un ascenso marcado de las concentraciones de calcio. También vemos aquí el ascenso rápido del componente excitatorio del glutamato cuando se libera la membrana presináptica y vemos que posterior al trauma también vemos un flujo sanguíneo cerebral que se va a encontrar disminuido. Y vemos que los cambios que más van a perdurar durante días, incluso semanas, van a ser estas concentraciones plasmáticas de calcio aumentadas y este flujo sanguíneo cerebral disminuido en comparación con su estado basal en condiciones normales. Y vemos también que el metabolismo de la glucosa también se va a ver aceptado. Por un lado vamos a observar una disminución en el consumo de la glucosa, donde la mayoría de esta glucosa va a irse también a la vía de la pentosa fosfato que no se hace en condiciones normales con esa proporción y eso nos va a ocasionar también una menor producción de piruvato y una menor producción de ATP necesario para las funciones energéticas de la mitocondria y de la célula. Por otro lado vemos que a nivel de la mitocondria va a haber una acumulación de calcio y eso nos va a llevar a un estrés oxidativo y a una acumulación de radicales libres. Y con esta acumulación de radicales libres vamos a tener por un lado daño en el DNA celular y por otro lado daño en la membrana celular. Y aquí vemos un resumen de lo anterior. Entonces en primer paso tenemos una despolarización y un potencial de acción en la membrana presináptica que nos va a aumentar la liberación de neurotransmisores que sería el glutamato, el cual nos va a estimular esos canales postsinápticos de calcio para la entrada de calcio y la salida de potasio. Por este lado vemos lo que es la apertura o la activación de la bomba sodio-potasio-ATP-ASA. Entonces sale potasio y acá incrementa la entrada de potasio a la célula por medio de estas bombas. Vemos que las células entran en un estado de hiperglupólisis con una acumulación de lactato, el secuestro de calcio a nivel mitocondrial y esto nos va a llevar al estrés oxidativo y el calcio intracelular acumulado. Y en la mitocondria nos va a llevar también a la activación de vías enzimáticas y al inicio de apoptosis celular. Y por otro lado vemos acá que la entrada de calcio también nos va a llevar a que haya una compactación de los neurofilamentos y un desamblaje de los microtúbulos y también nos va a llevar a que el paciente realice un edema axonal y una axotomía secundaria a esos cambios electrolíticos que se observan en la célula neuronal. Cuando ya estamos evaluando la clínica de los pacientes con trauma clanoencefálico, observamos unas lesiones primarias y unas secundarias. Estas lesiones primarias van a ser el daño neural que va a ser directamente atribuido al traumatismo que se puede producir por un trauma cerrado o un trauma penetrante o un trauma por explosión. Y aquí vemos los tipos de lesiones que serían los distintos hemorragias a nivel de los distintos espacios entre las meninges o ya también por construcciones parenquimatosas o una insuria axonal difusa que ahorita nos volveré a mencionar. Entonces inicialmente pues entender la diferencia entre qué es una conjunción y una contusión. Entonces tenemos que la conjunción va a ser una lesión cerebral menor que va a tener una alteración del estado mental con una pérdida de la conciencia, puede presentar palidez o vómito, pero que no vamos a identificar una lesión anatómica y que esta va a tener una resolución en las primeras horas sin tratamiento versus una contusión que va a hacerse fundar un trauma clanoencefálico cerrado por una lesión golpe-contragolpe donde puede o no haber pérdida de la conciencia, vómito, cefalea o síndromes de focalización neurológica, pero en esta cuando realizamos una neuroimagen se encontramos una alteración. Ver también en la clínica que podemos encontrar síndromes de fractura de cráneo, de la bóveda craneal que pueden ser tanto lineales como estrelladas, abiertas o cerradas y siempre también sospechar una fractura de base de cráneo de acuerdo a los síndromes que encuentran los pacientes, como sería la equimosis periorbital, la equimosis retroocular o tener en cuenta que si vemos el paciente con un hemotímpano o con una otorragia o rinorragia también sospechar una fractura de base de cráneo. Y tenemos lesiones cerebrales difusas como una conmoción cerebral leve que va a tener un trastorno neurológico transitorio que no es focal y que a menudo va a incurrir una pérdida de la conciencia. También podemos tener secundario lesiones hipóxico isquémicas que sean graves o una lesión axonal difusa. Y entre las lesiones cerebrales vocales tenemos acá el hematomaquidural que se va a presentar en el 0.5% de los pacientes con una incubrida cerebral y en el 9% de los pacientes que entran en el estado de coma, que este va a tener una forma lenticular o biconvexa que va a ser más frecuente en lo que es zona temporal o temporoparietal y que puede ser secundario o una alteración o una ruptura de la arteria venicia media a senos venosos o una fractura de cráneo. Tenemos el hematoma subdural que va a ocurrir el 30% de los pacientes con un trauma cronicefálico severo y va a tener una forma cóncava y puede haber lesiones parenquimatosa concomitante a este hematoma subdural. Y tenemos contusiones y hemorragias intracerebrales donde se va a presentar el 20 a 30% de los pacientes con lesiones cerebrales graves que va a afectar principalmente al lóbulo frontal y temporal y generalmente los pacientes con contusiones posteriormente en un periodo de horas o días pueden evolucionar con la presencia de un hematoma intracerebral y que ocasiona un efecto de masa y desplazamiento de la línea media, como lo vemos en este caso de la figura de la arteria. Encontramos también lesiones secundarias que estas son las lesiones que se van a implicar a una progresión de una isquemia cerebral y muerte neuronal por otras afecciones clínicas entre las cuales encontramos pacientes con hipopsia, con hipotensión, por esta toxicidad mediada por neurotransmisores, por el aumento de los radicales libres, pacientes con hipocamia o hipercamia, esta hipertermia también nos va a perjudicar, pacientes con hipoglicemia o con el aumento de la presión intracranial. Entonces no va a ser consecuencia del impacto directo sino que son de la parte fisiopatológica que pueden encontrar en estos pacientes y que encontrar alguno de estos indicadores como la hipopsia o hipotensión en estos pacientes pueden ser predictores de mortalidad en los pacientes con trauma craniocefálico severo y tener en cuenta que las lesiones primarias y secundarias ambas pueden coexistir en el mismo momento en los pacientes. Tener en cuenta también que del 5 al 10% de los pacientes con un trauma craniocefálico nos puede presentar convulsiones postraumáticas, las cuales ya las vamos a clasificar de acuerdo al tiempo de instauración, donde tenemos convulsiones postraumáticas inmediatas que se va a presentar a los pocos segundos después del trauma, secundaria una escolarización de la corteza y que puede ser secundaria también a una conjunción. Tenemos las convulsiones postraumáticas tempranas que se van a presentar en la primera semana posteriormente al trauma y que va a ser más frecuente en las primeras 24 horas. O sea, si tenemos estas convulsiones postraumáticas tardías que se van a presentar después de la primera semana post-trauma y que se van a asociar ya al proceso de cicatrización, al compromiso vascular local o ya a una irritación mecánica. Y estas tardías van a tener una alta recurrencia, hasta un 86%, y que estos pacientes pueden presentar una epilepsia postraumática. Cuando ya estamos mirando las diferencias clínicas en los pacientes pediátricos, vemos que los pacientes pediátricos van a tener un mejor pronóstico cuando los comparamos con los pacientes adultos y vamos a tener un peor pronóstico en los menores de 3 años cuando los comparamos con mayores de 3 años. Y que los niños van a ser más susceptibles a efectos de lesión cerebral secundaria, principalmente a lo que es la hipoxia y la hipovolemia. Tener en cuenta que los lactantes con fontanelas abiertas o con estructuras móviles mantienen una mayor tolerancia ante lesiones expansivas cerebrales, por eso estos en fases iniciales podemos encontrar que pueden presentar asintomáticos o con síntomas menores. Tener en cuenta siempre que damos un paciente con vómitos persistentes, sospechar una elevación de la presión intracraniana, y que los pacientes pediátricos van a tener una mayor frecuencia de edema e inflamación cerebral versus lesiones expansivas. Entonces ya cuando estamos ya enfatizándonos en el trauma cráneo encefálico severo, este va a ser el 10% de los pacientes con trauma cráneo encefálico, nos va a llevar a un mayor riesgo de mortalidad. Lo importante en nuestro paciente es realizar un diagnóstico y un tratamiento oportuno y considerar la necesidad prioritaria de la realización de la neuroimagen. Entonces aquí tenemos que la definición, pues como lo habíamos mencionado inicialmente, pues vamos a tener un paciente con una pérdida de la conciencia, con un lasgo menor a 9, y dentro de la evaluación y manejo primario, entonces siempre debemos hacer el ABCDE, realizar una evaluación primaria y secundaria del paciente, considerar la indicación quirúrgica de ser necesario y instaurar de acuerdo a las metas que nosotros nos propongamos y objetivos terapéuticos en el paciente, pues la terapia. Siempre estos pacientes van a requerir reavaluaciones periódicas del examen físico neurológico para ver mejoría o ver deterioro neurológico o signos tempranos de hipertensión endocraniana o de herniación trastentorial y en estos pacientes es mandatorio la realización de una neuroimagen para detectar alteraciones. Y dentro de nuestros objetivos terapéuticos, pues van a ir dirigidos a mantener una fisiología normal, prevenir la isquemia cerebral y tratar la hipertensión endocraniana. Entonces, en una primera evaluación, en una primera intervención, entonces, evitar la hipotemia, evitar tanto la hiperventilación como hipocamnia prolongadas, mantener una presión arterial media adecuada, controlar la temperatura, una adecuada bulemia y posición neutral de la cabeza. Entonces, aquí también elevación de la cabeza a 30 grados y considerar, pues, la terapia con soluciones hiperosmolares. Y, como segundo las intervenciones, pues, tenemos realizar una sedación adecuada en esos pacientes, colocar la profilaxis anticonvulsiva y, pues, considerar en esos pacientes la monitoría de la tensión endocraniana, colocar derivaciones ventriculares externas o la craniotomía, si es necesario. Entonces, dentro de la evaluación primaria y la reanimación, entonces, la lesión cerebral se puede ver afectada por insultos secundarios, en donde tenemos que la tasa de mortalidad de los pacientes con trauma craniocefálico concomitante y con hipotensión es el doble. Y si nosotros asociamos trauma craniocefálico severo con hipotensión y con hipotensia, este riesgo de mortalidad va a aumentar al 75%. Entonces, por eso es importante nosotros y nuestros pacientes siempre buscar una estabilidad cardiopulmonar para disminuir la morbimortalidad y mejorar el trodóxico del paciente. Donde tenemos acá que nuestras prioridades, entonces, en nuestro paciente va a ir dirigido a la evaluación del ABCD de la reanimación, normalizar la estabilidad clínica de los pacientes y realizar la escala de glasgo para su clasificación y realizar su seguimiento. Y ante hallazgos de hipotensión o hipovolemia, pues nosotros debemos buscar causas, considerar que el paciente requiere expansores de volumen, glóbulos rojos, sangre total. Y, pues, en casos que nosotros veamos en la evolución del paciente evidencias de un aumento de la presión intracraniana progresiva o un deterioro neurológico, considerar la necesidad de realización de neuroimagen de control o considerar medidas quirúrgicas para pronóstico del paciente. Entonces, dentro de la evaluación primaria, pues tenemos en el lado de la A, pues tenemos esa vía aérea permeable y que estos pacientes van a requerir una intubación o rotraquea temprana. Y, por otro lado, pues tenemos también lo que es el control de la columna cervical. En el lado del B, pues estos pacientes deben ser ventilados con oxígeno al 100% inicialmente y, pues, posteriormente a eso puede regular la PO2 de acuerdo a las cifras de oximetría buscando una presión parcial de dióxido de carbono alrededor de 35 milímetros de mercurio. Donde, pues, la hiperventilación, como más adelante lo mencionaré específicamente, pues, si una hiperventilación para llegar a cifras de 32 milímetros de mercurio, pues, va a ser considerada, pero ante signos de deterioro neurológico agudo o de herniación trastentorial. En la C, debemos mantener una adecuada euvolemia, evitar los líquidos hipotónicos y ante estados hipovolémicos o pérdidas masivas de sangre, buscar las causas y buscar el origen. Realizar nuestra evaluación neurológica con la escala de Glasgow, mirar la respuesta pupilar, mirar si el paciente está presentando déficits neurológicos focales y, por último, tenemos la exposición. Aquí tenemos los criterios para realizar una completa inmovilización de la columna cervical. Entonces, pacientes que tengan un Glasgow menor de 15, con cervicalgia, parestesia a las extremidades, un déficit neurológico focal o cualquier otra sospecha clínica de una lesión de la columna cervical. Entonces, estos pacientes nos van a requerir una inmovilización de esta. Y tener en cuenta que dentro del examen neurológico nosotros debemos buscar signos tempranos de herniación inminente, pacientes que se asocien con hipertensión, con bradicardia y patrón de respiración anormal, pues tenemos aquí la TEA de Cuchy, que se asociará con aumentos de la presión intracraniana, pacientes con posturas anormales de decortificación, de desesperación o respuesta al dolor ausente, pacientes que estén realizando una hemiparecia o que en la evaluación pupilar éstas se encuentren desiguales, fijas o midriáticas. Y dentro también del examen neurológico importante, nosotros hacer el seguimiento de unos exámenes neurológicos seriados para mirar y encontrar signos tempranos de deterioro. Entonces, vemos que el paciente puede ir progresando inicialmente con una cepalidad que se va a asociar con la alteración del estado de conciencia. Posteriormente, vemos una dilatación islateral de la pupila con parálisis del tercer par craneal, con una postura de aceleración que puede progresar una hemiparecia y ya luego vamos a encontrar que la dilatación no va a ser islateral, sino ya va a ser también de ambas pupilas afectando la contralateral. Vemos acá ya la T.A. de Cushing, la alteración en la respiración, la bradicardia y la hipertensión. Y por último, pues el desenlace final de sus pacientes va a ser el paro cardiorrespiratorio. Y ya tenemos la evaluación secundaria, donde, como lo he recalcado, siempre una evaluación neurológica seriada para siempre encontrar signos tempranos de deterioro neurológico. Y por otro lado, completar nuestra evaluación sample. Entonces, tenemos la evaluación de las alergias, medicamentos, los antecedentes médicos del paciente, la última ingesta y cómo fueron los eventos previos a la emergencia o al trauma que se presentó para conocer la cinética del trauma y la energía del impacto. Ya aquí, mirando las recomendaciones que nos ofrece la Fundación de Trauma Cranencefálico, pues tenemos que, con respecto a la monitoría de la presión intracremiana, entonces aquí vamos a encontrar todas las recomendaciones de aquí en adelante, de nivel 1 a nivel 3, donde el nivel 1 es el que mejor evidencia tiene y el mejor calidad de evidencia tiene, y el nivel 3 es el que tiene más baja calidad de evidencia. Entonces, tenemos que, con respecto a la monitoría de presión intracremiana con un nivel de evidencia 3, vemos que se considera un monitoreo de esta. Entonces, este es con el fin de detectar precozmente hallazgos de hipertensión endocraniana y con esto, al detectarlo precozmente, pues voy a poder tomar productos terapéuticos rápidos que permitan controlar este aumento de la presión intracremial y prevenir hallazgos de hipopercusión cerebral que me puedan llevar a una isquemia. Y con esto, pues, puedo mejorar la supervivencia y pronóstico de los pacientes. Por otro lado, tenemos el neuromonitoreo, que con nivel 3, pues, se considera realizar un neuromonitoreo para mirar la oxigenación del tejido cerebral. Y si este se realiza, pues, el ideal o el objetivo es mantener esta oxigenación del tejido cerebral por encima de 10 milímetros de mercurio. Esto también nivel 3. Y esto con el fin de nosotros estar realizando una evaluación de la función cerebrovascular y metabólica de los pacientes. Y, pues, con esto, pues, de acuerdo a lo que encontremos, pues, determinar conductas particulares en estos. Y consideramos que si no se le puede ofrecer un tratamiento adicional o particular a estos pacientes o que si el tratamiento particular que yo voy a ofrecer no me va a mejorar el pronóstico ni los resultados en los pacientes, pues, el neuromonitoreo no va a ser tan recomendado debido a que no me va a generar ningún beneficio. Y considerar que este neuromonitoreo va a ser comunicado en pacientes con muerte encefálica o pacientes que estén realizando una coagulopatía. Tenemos la neuroimagen, que lo ideal es que todo paciente debe realizar un TAP de cráneo lo antes posible a su llegada al servicio de urgencias una vez se realice la estabilización hemodinámica del paciente. Y que estos pacientes pueden requerir una evaluación repetida en casos de cambios en el estado clínico o de deterioro neurológico. Y se puede considerar una evaluación rutinaria a las 24 horas postraumática en pacientes que tengan una contusión cerebral o un hematoma. Y como lo habíamos mencionado, esa contusión cerebral en las primeras horas se puede convertir en una lesión ya incaparenquimatosa. Y en este TAP de cráneo podemos encontrar hallazgos de un edema de cuero cabelludo, fracturas de cráneo, hematomas intracraniales con desplazamiento de la línea media o obliteración de las sistemas basales. Entonces vemos que existen unas clasificaciones, unas estrategias para la consideración de a qué pacientes le va a realizar un trauma cráneo encefálico. Entonces tenemos aquí la primera, que es el algoritmo para la predicción de eventos clínicos importantes de trauma cráneo en niños, el cual se publicó en el 2006 con 22.722 niños que fueron menores de 16 años. Donde esta estrategia va a tener una sensibilidad del 98% y una especificidad del 87% para detectar lesiones intracraniales que son clínicamente significativas. Entonces vemos que la recomendación que ellos realizaron es realizarle un TAP a pacientes que tengan una pérdida de conocimiento mayor a 5 minutos, con amnesia mayor a 5 minutos, una sonolencia que sea normal, tres o más episodios de émesis, una sospecha de un trauma no accidental, convulsión en un paciente que no tenga un antecedente previo de epilepsia, cuando el mecanismo de lesión sea un accidente de tránsito de alta velocidad o una caída de más de 3 metros, o un trauma cráneo encefálico por objetos de alta velocidad, con un glasgo menor a 14 o menor a 15 si es menor de un año de edad, con una lesión cranial penetrante o deprimida, que encontremos una contanela abombada, con signos de fractura de cráneo, con un examen neurológico anormal, o que presente un edema de escalpo, o hematomas o laceración mayor de 5 centímetros si es menor de un año. La segunda estrategia es la evaluación canadiense para la toma de tomografía en pacientes con trauma cráneo encefálico, el cual se publicó en el año 2010, que incluyó 3.866 niños menores de 17 años, este nos dividió los pacientes en grupos de riesgo, tenemos el grupo de alto riesgo, pacientes con glasgo menor de 15 a las dos horas, post-trauma cráneo encefálico, con una sospecha de una fractura abierta o deprimida del cráneo, con una cefalea progresiva en intensidad, y que se asocia a irritabilidad. Entonces, en estos pacientes, para la detección y determinación de una conducta quirúrgica, tenemos una sensibilidad del 100% y una especificidad del 70%. Y tenemos el grupo de mediano riesgo, que son pacientes con signos de fractura de base de cráneo, con un hematoma de cuero cabelludo grande, o que tenga mecanismos de alto impacto, de alta energía cinética, donde para identificar lesiones cerebrales visibles que están en el TAC, tenemos una sensibilidad del 98% y una especificidad del 50%. Y por último, tenemos la estrategia del PECARM, que es la investigación aplicada para los servicios de emergencias pediátricos, en donde este nos va a publicar en el año 2009, con 42.412 pacientes menores de 18 años, y esta estrategia nos va a ayudar a los pacientes de menores de 2 años y menores de 2 años. Y el objetivo de estos pacientes es considerar que pacientes no van a requerir el TAC de cráneo en su evaluación. Entonces, tenemos que en los primeros criterios tenemos que el TAC de cráneo va a ser recomendado si va a cumplir alguna de las siguientes características. Entonces, un largo de 14 o menos, con otros signos de la alteración del estado mental, y en el caso de los menores de 2 años, con una fractura de cráneo que sea palpable, y en los mayores, con signos de fractura de base de cráneo. Entonces, si el paciente no presenta ninguno de estos signos, pues el TAC de cráneo versus un periodo de observación clínica va a ser recomendado si en el caso de los menores de 2 años tenemos hallazgos de un hematoma de escalco que no sea frontal, con historia de pérdida de la conciencia mayor a 5 segundos o más, con un mecanismo de incuria severo, o que el comportamiento sea anormal. Y en los mayores de 2 años tenemos la historia de la pérdida de la conciencia, historia de vómitos, un mecanismo de trauma severo, o una cefalea intensa. Y tenemos que si no se cumplen ninguno de estos criterios anteriores mencionados, pues el TAC de cráneo no va a ser recomendado en estos pacientes. Entonces, tenemos que para el grupo menor de 2 años de edad, vamos a tener que esta estrategia tiene una sensibilidad del 100% para trauma craniofálico significativo, y un valor predictivo del 100% si no cumple ninguno de estos criterios. Y en los grupos de los mayores de 2 años de edad, tenemos una sensibilidad del 96,8% para trauma craniofálico significativo, y un valor predictivo negativo del 99,5% si no se cumplían ninguno de estos criterios mencionados. Entonces, cuando estamos evaluando las 3 escalas, vemos que las 3 escalas son altamente sensibles, donde vemos que este PECAR, el último, tiene una ligera ventaja sobre el Chalice y el CASH, y el uso de cualquiera de estas estrategias va a ser razonable, donde los estudios nos van a favorecer el uso del PECAR por su mayor sensibilidad y especificidad, y con su menor tasa de fallas. Y por otro lado, pues tenemos las recomendaciones de cuando nosotros repetir una neuroimagen. Entonces, con nivel 3 de evidencia, pues no se considera necesario repetir o repetir la neuroimagen, a menos de que yo vea que el paciente presente un deterioro neurológico, que se esté sospechando una presión intracranial y que esté en constante ascenso, que el examen neurológico no es evaluable, o que el paciente no presente una mejoría. Y vemos que este TAC de cráneo va a ayudar a la detección rápida de lesiones intracraniales y los defectos de masa o de hemma cerebral en el 64 a 75 por ciento de los pacientes con trauma craniofálico severo. Con respecto al umbral de la presión intracraniana, nosotros tenemos como meta tener una presión intracraniana por debajo de 20, de 20 milímetros de mercurio, con un nivel de evidencia de 3, donde vemos que pacientes que presenten esta elevación por encima de 20 y que sea refractaria al tratamiento y sostenida, pues esto nos va a llevar a secuelas y hallazgos de hipopsia o hipoperfusión cerebral. Con respecto al umbral de la presión de perfusión cerebral, pues tenemos que la presión de perfusión cerebral mínima que se recomienda con nivel de 3 de evidencia es de mínimo 40 milímetros de mercurio, donde sabemos, como lo habíamos mencionado, que tenemos un mecanismo de autorregulación para mantener este flujo sanguíneo cerebral con el fin a pesar de que tengamos cambio en la presión. Pero una vez este mecanismo de autorregulación se altera, pues ya los pacientes se van a predisponer al desarrollo de isquemia cerebral. Ya con respecto a la terapia, pues tenemos por un lado el manejo hídrico, que el objetivo es mantener la evoluemia, ya sea por expansores de volumen como líquidos endovenosos, como sangre o productos sanguíneos, lactato de Ringer o la solución salina normal. Y siempre con evitar los trastornos hidroelectrolíticos por considerar que la hiponatremia, pues se puede asociar a demás cerebrales en estos pacientes. Y por aquí, por este lado, tenemos la hiperventilación. Tenemos que el objetivo inicial, pues para el manejo de los pacientes, mantener una presión parcial de dióxido de carbono, el normocamnia con una de 35 como meta. Y debemos tener en cuenta que cuando nos llevamos al paciente a una hipocamnia por hiperventilación, pues este paciente va a tener una vasoconstitucción cerebral severa y esto nos va a alterar la percusión cerebral. Y al alterando la percusión cerebral, pues se va a ver alterada o va a tener el paciente riesgo de hacer una esquema cerebral. Y por otro lado, si tenemos una hipercapnia, pues va a haber una vasoconstitucción cerebral y esto nos va a llevar al aumento de la presión intracraniana. Entonces, por eso es que preferimos la normocamnia en los pacientes con trauma canencefálico. Pero entonces, tener en cuenta que podemos llevar a los pacientes a una hiperventilación o que podemos considerar que estos pacientes van a requerir una hiperventilación a aquellos pacientes que tengan un deterioro neurológico marcado y que tengan signos inminentes de una herniación trastentorial. Entonces, en estos pacientes se podría considerar la realización de hiperventilación para contrarrestar estos efectos. Y tener en cuenta que la hiperventilación, pues nos puede ayudar a una reducción de la presión intracraniana que va a ser secundaria a esa vasoconstitucción cerebral inducida por la hipocamnia, pero que cuando nosotros estamos haciendo esta vasoconstitucción cerebral, pues también estamos haciendo una reducción del volumen y del flujo sanguíneo cerebral. Y esto es lo que nos va a llevar a una hipoperfusión e isquemia. Por eso debemos considerarla muy bien y de acuerdo al estado clínico del paciente. Y por eso mismo, siempre lo ideal es tener a nuestros pacientes una abnormocamnia con una presión parcial entre 35 y 45. Aquí vemos los efectos de la hiperventilación. Entonces, tenemos que con la hiperventilación vamos a llevar a que los pacientes presenten unos niveles bajos de dióxido de carbono, que esto nos va a llevar a que el líquido cefalorraquillo sea con alcalosis, que esto nos va a aumentar por un lado la excitabilidad neuronal por neurotransmisor de excitatores glutamato. Entonces, esto va a ser una neurototicidad por el mecanismo fisiopatológico. Y por otro lado, en los vasos sanguíneos vamos a llevar una vasoconstricción que nos va a disnubir el flujo sanguíneo cerebral y nos va a disnubir el volumen sanguíneo cerebral y es lo que nos va a llevar a un riesgo de isquemia. También vemos aquí que la entrega de oxígeno va a estar disminuida y por otro lado, se va a ver incrementado el consumo de oxígeno. Entonces, aquí va a haber un déficit de oxígeno. Y por otro lado, cuando nosotros estamos contrarrestando o estamos haciendo el mecanismo regulatorio para contrarrestar esta alcalosis y llevar a un pH normal, pues estos pacientes cuando ya tenemos una presión parcial de dióxido de carbono normal pues va a llevar una vasodilatación cerebral y esto también puede ser tanguino porque nos puede llevar a incurias por repercusión sanguínea. Ya con respecto a las soluciones hiperosmolares tenemos el manitol, el cual nos puede ayudar a la reducción de la presión intracraniana elevada. No se recomienda usarlo en pacientes que estén hipotensos porque no nos va a llevar a una reducción de esta presión intracraniana y también nos va a actuar como un potente diurético osmótico. Entonces, nos puede contribuir a la hipotensión y polémia a los pacientes. Y se recomienda su aplicación en pacientes con deterioro neurológico agudo a dosis de un gramo por kilo durante cinco minutos. Y por otro lado, tenemos la solución salina hipertónica usada también con el fin de la reducción de la presión intracraniana y que esta puede variar entre concentración del 3 al 23,4%. Esta diferencia del manitol no va a actuar como agente diurético. Se puede usar en pacientes hipotensos y no va a haber diferencias significativas entre el uso del manitol y la solución salina hipertónica. Entonces, vemos aquí en las recomendaciones de la terapia hiperosmolar con un nivel 2 de evidencia que se puede usar esos bolos de solución salina hipertónica al 3% en pacientes que frente a una hipertensión endocraniana de 2 a 5 mililitros por kilo para pasarlo de 10 a 20 minutos. Y que con nivel 3 de evidencia podemos tener que para el control de esta hipertensión endocraniana podemos tener infusiones continuas de esa solución salina hipertónica al 3% con dosis de 0.1 a 1 mililitro kilo por peso corporal pues por hora con el fin de mantener una presión intracraniana por debajo de 20 milímetros de mercurio y que cuando estos pacientes tienen una presión intracraniana que sea refractaria al manejo pues podemos considerar la administración de bolos de la solución salina hipertónica del 23,4% a dosis de 0.5 mililitros por kilo con un máximo de 30 mililitros. Tener en cuenta que el uso de estas soluciones salinas e hipertónicas mayor a 72 horas en estos pacientes que tengan múltiple terapia para el aumento, para la disminución de la presión intracraniana pues nos puede llevar también a trastornos hidroelectrolíticos entonces con los ascensos marcados de los sodios que nos llevan a una hipernatremia pues podemos entrar a otras complicaciones como trompocitopenia o anemias y también nos puede llevar a que el paciente nos desarrolle una trombosis venosa profunda. Aquí vemos la recomendación con el uso del manitol entonces nos va a reducir la presión intracraniana reduciéndonos la viscosidad sanguínea y al reducir la viscosidad sanguínea pues se va a producir una vasoconstrición refleja que va a permitir un adecuado flujo sanguíneo cerebral pero este efecto va a oscilar alrededor de 75 minutos de duración y también va a tener un efecto osmótico entre 15 a 30 minutos. Se ve que aproximadamente el efecto total del manitol cuando lo administramos a los pacientes va a ser aproximadamente 6 horas una de las desventajas es que el manitol se puede acumular en sitios de lesión cerebral que va a producir un efecto inverso cuando se usa por tiempos prolongados y también a nivel renal nos puede producir un riesgo de necrosis tubular renal e insuficiencia renal y por otro lado la solución salina hipertónica va a tener efectos similares a los del manitol con una restauración del potencial de membrana y el volumen celular pero también tenemos efectos secundarios que nos puede producir un efecto de rebote o aumento de la presión intracraniana cuando se suspende nos puede llevar una mielolisis puntina también nos puede alterar la función renal hemorragia subaranoidea una acidosis hiperclorémica o un aumento de las pérdidas de sodio y agua en la orina por otro lado tenemos los barbitúricos que va a ser usado cuando nosotros queremos hacer la reducción de la presión intracraniana cuando esta es refractaria del manejo inicial no se debe usar en pacientes con hipoblemia o hipotensión y por eso mismo no están indicados en pacientes en fase aguda en fase de reanimación aguda debido a que eso nos va a contribuir a esta hipotensión en estos pacientes y considerar también la profilaxis anticonvulsivante para pacientes con para evitar la epilepsia postraumática que se puede presentar en el 5% en pacientes con trauma cráneo cefálico y cuando estamos hablando severo específicamente puede presentarse hasta en el 15% de los pacientes donde tenemos ciertos factores pronósticos de epilepsia como que presenten crisis en la primera semana post-trauma que presenten un hematoma intracranial o que presenten una fractura de cráneo deprimido en donde el uso de anticonvulsivantes tempranamente no me va a disminuir el riesgo de convulsiones a largo plazo entonces aquí tenemos el uso de analgésicos sedantes y de bloqueo neuromuscular entonces con nivel 3 de evidencia pues tenemos que se recomienda los analgésicos y sedantes para la secuencia de intubación rápida y pues los bloqueadores neuromusculares no van a ser de rutina y van a ser considerados por el personal de salud de acuerdo a la facilidad que sea la intubación tener en cuenta que cuando yo estoy tratando pacientes con dolor yo estoy tratando con una sedación voy a tratar el dolor la agitación del paciente y también voy a disminuir una asincronía del ventilador y del paciente los cuales en condiciones normales estas condiciones fisiológicas pues me van a llevar a un aumento del volumen sanguíneo cerebral y con esto pues me va a aumentar la presión intracraniana y tener en cuenta que aquí tenemos recomendaciones del uso del etomidato que va a ser ideal en pacientes que sean inestables porque me va a reducir la presión intracraniana y me va a aumentar la presión de hipercusión cerebral y hay que tener en cuenta el uso del etomidato en pacientes con una insuficiencia suprarrenal y tenemos por otro lado la ketamina que va a ser también una buena opción en pacientes que se encuentren con hipotensión con respecto a la profilaxia anticonvulsiva pues las recomendaciones nos van a dar con un nivel 3 de evidencia nos recomienda iniciarla para reducir la ocurrencia de convulsiones postraumáticas tempranas donde tenemos que factores de riesgo que nos van a contribuir a estas va a ser el sitio donde se ubique la lesión si presenta una construcción cerebral si presenta tratamientos retenidos de hueso o metal intracraniales fractura deprimida pacientes con déficit neurológicos vocales con pérdida de la conciencia de acuerdo a la severidad de la lesión que presenten una amnesia postraumática prolongada con hematomas con lesión penetrante o de acuerdo a la edad y con respecto al uso del levetiracetam versus la finitobina pues no hay evidencia que nos aporte puntos a favor del levetiracetam y con los barbitúricos pues la guía de recomendación con nivel 3 de evidencia nos recomienda el uso de altas dosis de barbitúricos en pacientes que se encuentran hemodinámicamente estables y que se encuentren con una hipertensión endocránea que sea refractaria al manejo que ya celebré todo entonces con este barbitúricos vamos a disminuir demandas metabólicas y vamos a alterar el tono vascular cerebral entonces vamos a redistribuir el flujo sanguíneo vamos a aumentar la oxigenación cerebral y vamos a disminuir el volumen y el flujo sanguíneo cerebral llevando a una disminución de la presión intracraniana tener en cuenta que este va a ser una recomendación a usar en pacientes donde el tratamiento de primera línea no ha sido efectivo y tener en cuenta que este se usa en pacientes hemodinámicamente inestables hemodinámicamente estables porque nos va a tener efectos cardiorrespiratorios que nos puede llevar a un síndrome de bajo gasto cardíaco y por consiguiente nos va a disminuir la presión de perfusión cerebral y nos puede llevar a una hipoxia donde los barbitúricos pues el que más usa en la población pediátrica es el pentobarital aquí tenemos las recomendaciones de los medicamentos y pues de las dosis que recomienda el ATLS en los pacientes pediátricos pero esta ya más o menos se las había mencionado previamente en los anteriores ítems tenemos también por el lado el control de la temperatura y la hipotermia que con nivel 2 de evidencia que no se recomienda la hipotermia sobre la normotemia para mejorar los resultados pero hay que tener en cuenta que en algunos pacientes la puedo considerar llevar a una hipotermia moderada de 32 a 33 grados centígrados con el fin de que cuando estoy llevando a un paciente de hipotermia disminuyo las demandas metabólicas tenga un impacto sobre la inflamación la producción de reactantes de fase la producción de radicales libres de oxígeno la neurotoxicidad también voy a disminuir la muerte celular y también las convulsiones en este estadio y siempre evitar la hipertermia en los pacientes porque esto nos va a llevar a peor pronóstico a un aumento de las demandas metabólicas y a mayor riesgo de una isquemia cerebral y tener en cuenta también que cuando nosotros ya después de hacer el tratamiento con hipotermia en caso de que lo haya considerado y voy a empezar el periodo de recalentamiento pues este debe ser llevado lentamente con periodos de 0.5 a 1 grado centígrado cada 12 a 24 horas para evitar complicaciones con respecto a la nutrición con nivel 2 de evidencia pues no se recomiendan dietas inmunomoduladoras y con nivel 3 se recomienda el inicio temprano de la nutrición enteral en las primeras 72 horas versus un inicio de nutrición parenteral porque esto nos va a disnudir la mortalidad y nos va a mejorar los resultados a largo plazo y con el uso de corticoesteroides con nivel 3 de evidencia también no se sugiere el uso de corticoesteroides para reducir la presión intracraniana donde pues las bases fisiológicas del uso de corticoesteroides es porque nos puede restaurar la permeabilidad vascular y nivel antiogénesis disminuir la producción de edema y los radicales libres de oxígeno entonces pero esto no se recomienda en pacientes con trauma clandestinalico severo y tener en cuenta que en caso de que el paciente necesite la terapia con corticoesteroides por un diagnóstico previo una insuficiencia supranial primaria o secundaria pues este corticoesteroide se debería continuar y no se debería suspender ya por último el manejo pues tenemos la parte del manejo quirúrgico pues ya pacientes que se encuentren con heridas de cuero cabelludo asociados a hemorragias con fracturas con fracturas de cráneo que estén deprimidas o lesiones masivas y progresivas intracraniales o lesiones cerebrales penetrantes considerar que el paciente va a requerir un drenaje líquido con nivel de estrés de evidencia pues considerar la realización de una derivación ventricular externa con el fin de dos objetivos de medición de la presión intracraniana y por otro lado de drenar líquido con el ráquido ante aumento de la presión intracraniana pero vemos que la instauración de esta diluación ventricular externa nos puede aumentar el riesgo de hemorragias o de malposición en la colocación del dispositivo y no se recomienda el uso de punción lupar evacuante en estos pacientes por otro lado pues tenemos la granotomía descompresiva que con nivel 3 de evidencia se puede recomendar en pacientes que presenten un deterioro neurológico progresivo con signos de herniación de trascendorial o una hipertensión intracinal que se reflejaría pero también tener en cuenta que esta gran infomía descompetiva también nos va a contribuir a aumento de riesgos como la presencia de orocefalia neumonía social ventilador infecciones en sitio operatorio o terremia o osteomiritis en la región donde se operó o también aumenta el riesgo de las convulsiones o epilepsia a largo plazo entre otras entre otras complicaciones ya aquí vemos un resumen de lo que nos está brindando el manejo médico en la parte del trauma transversal y con pediatría por un lado mantener la presión de la cadena por deazo de 20 mantener la presión de percusión cerebral por encima de 40 siempre mantener el paciente con una adecuada presión de percusión cerebral manteniendo su corte hemodinámico evitar la hipoccia evitar la hipercambia preservar esta hiperventilación a pacientes que tengan un deterioro neurológico o continuos inminentes de la defensa sensorial evitar la hipertermia considerar la terapia de anticonvulsivante postraumática elevar la cabecera a 30 grados y el uso de las soluciones hiperosmolares o de conductas quirúrgicas para controlar el aumento de la afección ultracteriana y aquí ya vemos por último lo que es el algoritmo que nos brindan entonces tenemos inicialmente pacientes con un trauma cráneo que tal y por qué veros con un largo menor o igual a 8 que va a ser indicativo de cráneo para considerar si necesita una indicación quirúrgica y si no pues aquí vemos que el paciente va a requerir la inserción de un monitoreo para la presión intracraniana y aquí ya estamos teniendo todo el manejo inicial de este paciente con el ABCD manteniendo la saturación de espígeno adecuada mantener la presión parciales de dióxido carbono adecuada mantener la hemoglobina mayor a 7 con los cambios de la cabecera los anticombustantes y por este lado en caso ya vemos la vía para mantener la presión de presión general donde antecaída de esta presión percusión cerebral pues debemos considerar tanto aumento de la P2 o aumento del volumen intravascular por expansores de volumen o considerar el uso de vasopresores y por este lado tenemos la vía del control de la presión intracraniana por ya sea por el ágeo o ventriculostomía por la cronitomía por las soluciones hiperoclionares inicialmente pues la hidrotónica y el manitón como segunda opción y una adecuada a la algeita de acción o lección neurodobestular de los pacientes y por este lado acá siempre vemos que debemos realizar evaluaciones neurodobestular seriadas en búsqueda de tipo de erupción donde tenemos pacientes con una dilatación de pupilas con la hipertensión bradicardia y con posturas extensoras pues estos pacientes con indicativos de manejo quirúrgico por el riesgo de erupción y si definitivamente con esto no controlamos el paciente o nuestras metas terapéuticas pues vamos a una segunda evaluación donde la idea es que ante aumento de la presión intracranial refractaria pues repetir el trat de cráneo inicial para considerar que hay cambios que nos lleven a una comunidad quirúrgica inmediata o si no pues ya considerar la instauración de infosión de barbitúrico llevar a una hipotermia moderada o aumentar los niveles de la terapia hiperosimplar y pues estos pacientes van a requerir un neuromonitorio avanzado y ya aquí por último pues les quería mencionar que pues si después de un algoritmo de estos pacientes pues siempre considerar que cuando tengan un paciente que se resulta al manejo y de acuerdo pues a las evaluaciones neurobióricas la seriedad centralicemos debemos considerar el diagnóstico de muerte encefálica que se define según el decreto 2493 de Andada de Colombia que es el hecho biológico que se va a producir en una persona cuando en forma irreversible se presenta en ella ausencia a la situación del talio encefálico comprobada por el también clínico donde tenemos que cuando evaluamos estas condiciones de muerte encefálica debemos tener unos requisitos que el paciente en el paciente evitar la hipotensión le contiene los tractores metabólicos y está con el Daniel pienso que debemos dejar ahí porque este tema de muerte encefálica creo y considero que usted lo vende revisar con profundidad y probablemente pues lo pasamos muy rápidamente no 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 quedan bien revisados me parece mejor Danielito que lo dejemos este tema de muerte encefálica muerte cerebral para una próxima revisión aprovechar el tiempo que nos queda para contar con el doctor que todavía consta con nosotros el doctor cristian que toda la gentileza de acompañarnos para revisar este tema tan interesante tan apasionante y es tan tan complejo como es el manejo del trauma encefálico severo doctor cristian doctor rolmer no sé le doy la palabra para que ustedes nos nos den sus opiniones para al finalizar yo y las opiniones mías bueno pues pues no sé a veces uno en trauma encefálico severo siempre hay unas o a veces intento ser preciso un poquito en las recomendaciones sobre todo en el manejo de la vida aérea lo que es importante la estrategia de inducción de secuencia rápida que uno debe prevenir y siempre controlar lo que es la percusión cerebral entonces uno utilizaría una estrategia que implicaría el uso de liocaína como premedicamento mía solar netomidato y un relajante neuromuscular tipo rocuronio la subsinicolina en esta indicación pues podría como como es un relajante despolarizante aumentar ligeramente la presión intracranial por eso no es la primera elección después viene la terapia hiperosmolar entre la terapia hiperosmolar uno cuenta con solución salina hipertónica y manitol teniendo como una una ligera ventaja la salina hipertónica y la pregunta que uno se hace es como entonces la solución salina hipertónica se pasa a un bolo de 5 a 10 hc por kilo y se continúa en la infusión continua de 1 a 12 hc hasta tener un sodio entre 155 y 570 cuando ya se tiene ese objetivo de sodio uno para la terapia o la solución salina hipertónica y continuaría con con líquidos isotónicos manejo analgésica evitar la hipoglicemia evitar la fiebre como estrategia para evitar mayor lesión cerebral en cuanto a la medición de presión intracranial pues siempre es clara siempre uno pues porque eso te va a enfocar hacia que conducta tomar indicaciones un glasgo menor de 8 y si está entre 8 y 15 consideración del neurocirujano neurocirujano sin embargo si el paciente está intubado con un trauma conencefálico moderado también tendría indicación de colocarlo pero eso en la mayoría de ciudades aquí en Colombia no se cumple para que eso te determine una conducta y de resto en el anticonmultivante generalmente pues la fenitoína también tiene una ligera ventaja por los estudios aunque uno se siente más tranquilo utilizando la evitracetam pero igual pues aprovechamos a Cristian que nos está acompañando a ver si te opina y de resto la presentación es toda muy buena y todo no tengo más que decir ok doctor Cristian doctor Cristian estará por ahí todavía lo tenemos si no primero reconocer el esfuerzo detrás de la presentación fue una presentación muy completa es un tema para uno como residente en ese momento complejo y que tiene donde el rol del pediatra pues en el servicio de urgencias y en la unidad cointensiva pues es fundamental lo primero es pues algunas consideraciones que vale la pena que los estudiantes conozcan en relación a que hay muchas de las intervenciones iniciales en tamoacano encefálico que se pueden y deben ser instauradas en el nivel primario de atención no solamente es reconocerlo y remitirlo inmediatamente sino que Daniel detalló una serie de intervenciones que deben hacerse pues en el marco inicial de estabilización del paciente y que muchas veces condicionan el futuro clínico y neurológico de los chicos no olvidar el trauma pues canocefálico abusivo siempre pensarlo desafortunadamente o afortunadamente muchas de las causas de trauma canocefálico son prevenibles hay que hacer todo un ejercicio de esfuerzo por reconocer esos riesgos y por tratar de mitigarlos y ya en la intervención de pronto a mí me parece a pesar de que sigue siendo una recomendación nivel 3 yo creo que en trauma canocefálico grave hay que hacer un esfuerzo hay una presión por parte de nosotros como clínicos para poder tener monitoreo yo pienso que eso nos ayuda a no estar ciego respecto a esa información y poder tomar decisiones clínicas basados en en el hecho de la medición directa de la presión que me parece muy importante para la prevención de las crisis pues realmente es indiferente los estudios pues tenemos mucha más información de uso fenitoína realmente para para estos casos es mucho menor la información el ensayo que hay es un ensayo que por su metodología es de no inferioridad y sabemos pues que en este momento puede ser equiparable levetiracetana a fenitoína pero hay todo un insumo histórico de estudios que pues le dan más respaldo en este momento a la fenitoína o incluso la fonfenitoína y esa estrategia de tratamiento pues previene las crisis tempranas en la primera semana pero no la epilepsia o sea ahí estamos en deuda de encontrar tratamientos o intervenciones no para las convulsiones sino para detener o cambiar la la epileptogénesis como tal de ese proceso que si se tiene por ejemplo en la etapa neonatal con otro tipo de injurias no traumáticas como es la cefalopatía hipocicuisquémica recién nacida donde la hipotermia si ha tenido un efecto antiepileptogénico que no hemos podido ver en trauma ya en los chicos mayores entonces esas son pues como las consideraciones que yo quisiera hacer y la hiperventilación cada vez más abajo en el algoritmo todavía se mantiene pero es es una apuesta arriesgada que debe dejarse como última opción gracias Cristian muchas gracias muy amable por habernos acompañado Danielito regáleme la diapositiva anterior estáganme el favor y perdonen a ver muy bien Daniel o sea doctor Cedeño ha sido una magnífica revisión muy muy completa y muy actualizada es un tema complejo como lo dijo el doctor Cristian y Olmer y Daniel el trauma agrociálico severo pues lamentablemente tiene la gran mayoría de las veces es un muy mal pronóstico y por eso es fundamental tratar de prevenir cualquier tipo de trauma y cualquier tipo de lesión de causa externa en los niños y por eso es fundamental la educación y la prevención de los traumas porque pues ya instaurados pues las complicaciones son las nos expuestos a intervenir en los servicios de urgencia adecuado intensivo eso es por un lado clave es prevención prevención nunca nunca está por demás a mí me preocupa mucho pensar que únicamente el trauma agrocefálico la definición de trauma agrocefálico severo es cuando el paciente tenga un glasgo por debajo de 8 yo sería mucho más ambicioso y diría no sé si Christian está de acuerdo que un paciente con un trauma agrocefálico leve o moderado que rápidamente su glasgo comienza a deteriorarse en muy poco tiempo y que vaya perdiendo y que vaya perdiendo score de glasgo se tiene que considerar y se debe considerar como un trauma agrocefálico severo y no esperar a que el paciente llegue a 8 para catalogarlo y empezar a hacer todas las intervenciones adecuadas y por eso es fundamental para todos es la adecuada monitoría de los pacientes con trauma agrocefálico una adecuada monitoría que tiene que arrancar desde el nivel primario como decía el doctor Christian garantizando lo que es fundamental y que Daniel lo dijo tratando de garantizar siempre la estabilidad hemodinámica garantizando que el paciente no esté hipóxico y con eso tenemos que tener una vía aérea permeable una adecuada ventilación que no esté llena de secreciones y por eso es fundamental que R1 R2 R3 vayan concatenando todo lo que han venido revisando en su formación porque es fundamental el manejo de la vía aérea en esos pacientes yo con trauma para que ese paciente no sufra hipopsia y esa hipopsia pues lleve a deteriorar al paciente con un trauma ya instaurado yo quería detenerme un poquitico en esta diapositiva Cristian y Olmer no se está todavía por ahí y estudiantes residentes es porque para mí es muy frustrante para mí como intensivista y como docente en la universidad es muy frustrante porque si yo les preguntara a ustedes cómo es la adecuada monitoría de un paciente cardiovascular todos ustedes me dirían pues se le pone una monitoría se le pone una monitoría de KG se le pone una línea arterial se le toma la presión arterial se le pone un pulsocímetro para evaluar la oxigenación pero entra un bucefálico y para mí ha sido una frustración durante muchos años muchísimos años muchos de ustedes niquiera probablemente habían nacido porque desde que hemos estado haciendo cuidado intensivo en el hospital universitario del valle ese primer punto que ustedes están viendo en esta diapositiva no lo hemos podido lograr y no sé si lo han logrado pues yo hace rato ya no estoy en la UCI pediátrica del hospital Olmer estuvo hasta hace no hace mucho y el doctor Cristian lo voy a haber vivido de pronto probablemente y lo voy a haber comparado Valle con Antioquia y lo he comparado yo con otras escuelas es poder tener una adecuada monitoría de la presión intracraniana eso es lo que quiero yo hablar porque si yo desde el punto de vista cardiovascular monitorizo adecuadamente es a través de unos parámetros constantes fidedignos segundo a segundo minuto a minuto hora a hora cuando yo estoy manejando un paciente con un trauma concefálico severo no tener una monitoría de presión intracraniana no me va a permitir manejar adecuadamente un paciente y el no permitir y no tener una presión intracraniana una monitoría de presión intracraniana me va a llevar a que a que juegue con los signos clínicos que me mentirá el doctor Cristian pues son más tardíos son mucho más tardíos para poder nosotros asegurar o garantizar de que le estamos dando una buena adecuada presión de perfusión cerebral o sea garantizar de que el paciente tenga por lo menos 50 55 dependiendo de la edad 60 milímetros de mercurio de presión de perfusión cerebral para garantizar la oxigenación porque nosotros como pediatras como área de urgencias de cuidado intensivo tenemos que garantizar es de que tratarlos y que ese paciente no quede neurológicamente comprometido y que ese paciente no quede con un compromiso neurológico que vaya a ser una carga para la sociedad entonces para mí es muy frustrante como les digo y tenemos que trabajar entre todos y la nueva generación y yo veo que hay bastantes estudiantes es tratar de cambiar las realidades que en nuestro país se dan por X o Y circunstancias que hay a diferencia de acá en el resto del mundo todo el mundo monitoriza tramos de cefali con presión intractaniana nosotros en hospital universitario no lo hemos podido lograr eso es una frustración mía fundamental ya lo dijo el doctor cierto y es esto evitar hipose evitar hipercambia evitar hipertermia yo soy de la escuela y soy fanático del tema de la hipotermia controlada durante 48 horas nuestros pacientes con tromboencefálico con una adecuada monitorea también de la presión de la temperatura a través de termómetros esofágicos o vesicales que los hay en los servicios pero en general pues el pronóstico y el resultado de un tromboencefálico severo va a depender obviamente de lo que hagamos desde la fase inicial como le dijo el doctor Cristian desde la fase inicial hayan los niveles primarios desde el manejo por los paramédicos y tener algo en cuenta muy importante Daniel y doctores es que el niño muy pocas veces se va a golpear la cabeza únicamente y eso yo quiero resaltarlo y que les dé que dar a ustedes como mensaje el tromboencefálico severo va de la mano de un politrauma un politrauma complejo un politrauma entonces el paciente se debe manejar de una forma integral y no solamente la cabeza muy pocas veces diría uno las lesiones ya específicas sobre trauma heridas de arma de fuego una lesión con un objeto contundente o cortopunzante que afecten la cabeza sería exclusivamente pero en general el doctor lo dijo muy bien en general son caídas o accidentes de tránsito y la cabeza no es la única que se va a golpear se golpea la columna cervical se golpea el tórax el abdomen la extremidad de la pelvis entonces ojo con eso doctores porque el manejo inicial implica manejo completo del paciente evaluado y no únicamente dedicarse uno a veces se dedican únicamente a manejar la cabeza ya el doctor Olmer habló del uso de las soluciones hipertónicas yo soy profe a usar las hipertónicas porque las morín como tal y el doctor lo dijo por ese componente enmótico que tiene nos va a inestabilizar hemodinámicamente el paciente entonces en un paciente con politrauma que queremos estabilizarlo y queremos evitar que entre hipotensión pues colocarle una sustancia como los morín pues va a favorecer una inestabilidad hemodinámica que puede llevar a más problemas era eso básicamente yo pienso que anticonvulsivante ya conocemos ampliamente lo que hemos venido haciendo cierto con el pamín pues llegó la moda con Cristian llegó la moda de la betiracetán pero pues él mismo se encargó de demostrarnos luego con documentación y conexiones de artículos que no muestran cambios respecto a a lo que ya se conocía previamente muy bien en el doctor Cedeño no sé si hay algún comentario preguntas de los estudiantes de pregrado internos o de los residentes aprovechando que está el doctor Cristian acá que nos puede ayudar a a complementar bueno ya parece que Cristian ya lo perdimos también voy en orden perdónenme yo pido respetuoso y cariñosamente que hagamos 45 minutos para que haya tiempo porque es que en esta presentación ya llevamos hora y casi 20 minutos entonces pues los que tenemos que recibir quedamos desconectados bueno aló aló sí bueno mire la verdad es que si Jairo está traumatizado pues peor estoy yo que llevo muchos años acá y no lo hago en sentido de referencial ni mucho menos pero la atención de trauma en general llámese le moderado severo es muy mala pésima en el servicio de urgencias en nuestro servicio de urgencias parece que estos marcos teóricos se nos vuelve eso marcos teóricos entonces yo invitaría a reflexionar en la intervención del buen cuidado del paciente con trauma craneano de que se inicia desde una buena calificación si si la calificación Glasgow es un marco de referencia no es lo único y ahí se debe tener en cuenta los factores o criterios asociados así utilice la escala que sea entonces nosotros iniciamos en que pacientes si solamente lo clasificamos Glasgow no tenemos en cuenta otros elementos como la cinemática la altura otras lesiones y esto es trascendental desde el buen manejo la oxigenación la percusión y me perdí las presentaciones de los docentes y especialmente el doctor Rojas hoy en parte la doctora yo estoy completamente de acuerdo con usted pero realmente la falla se inicia acá en urgencias desde acá no hay no hay una sensibilidad y una dedicación como debe ser mire Jairo hay cosas que dan tristeza va a ver cómo estaban las pupilas y si no cómo está el Glasgow el curso en las últimas seis horas de las doce en la noche a las siete de la mañana no la presión arterial no el gasto urinario respuestas que asombran no ha querido orinar no se ha querido despertar y cosas que uno queda así literalmente aterrorizado no le pongo trascendencia tampoco pero si lo que quiero es que entre todos mejoremos acá en el servicio y que estas buenas revisiones hasta lo que yo di me gustó la revisión pero que la pongamos por ejemplo tengo residente en trama pero no lo he visto ya va ya le quedan dos semanas no más entonces yo creo que hay cosas que entre todos podemos podemos mejorar y la mejor atención comienza acá en el servicio de urgencias es básicamente eso parezco un viejito regañando pero es que a diario a diario créame Jairo que el descuidado no el buen cuidado el descuidado se inicia acá en urgencias muchas gracias